Por su parte, Rafael Moreno Valle destacó la importancia de jugar en equipo y con él, un lenguaje futbolístico, destacó la imparcialidad del árbitro electoral en el Estado. Creo que este partido nos deja grandes lecciones. La importancia de jugar en equipo. La importancia de entender que cada uno de nosotros tiene un papel que jugar, pero que todos somos importantes, que todos contamos, que la tarea y la suma de esfuerzos de todos es lo que nos va a permitir alcanzar la victoria. También nos deja claro que así como aquí en Puebla tenemos un árbitro parcial en el Instituto Estatal Electoral, también allá en Ciudad África tenemos un árbitro parcial que está tratando de que gane el equipo de casa a cualquier costo. Por eso anulan ese gol, pero tenemos que estar listos para que traten de anularte goles, que traten de anularte votos, pero no perder el espíritu y la lucha. Yo creo que están dando una muestra de lo que se puede lograr y por eso hoy los invito también a reflexionar. Estamos jugando muy bien, pero no hemos concretado el gol. Los partidos de fútbol se ganan con goles, las selecciones se ganan con votos. Por otro lado, Moreno Valle invitó a la ciudadanía a que como en los partidos de fútbol que se gana con goles, las selecciones se ganen, pero con votos. Así como vimos aquí en el partido, como a pesar de que dominamos todo el primer tiempo, hacia el final, casi por un descuido, en una sola llegada, casi nos meten un gol. Y lo mismo puede pasar si el 4 de julio no cuidamos nuestras casillas. Además aseguró que como en los partidos de fútbol, el menor descuido puede echar abajo todo el esfuerzo y todo lo que la coalición Compromiso por Puebla ha logrado hasta ahora. Si el 4 de julio no hacemos bien nuestra tarea de llevar a todos a votar, simplemente un descuido, un momento, nos puede quitar todo este esfuerzo y todo lo que hemos logrado hasta ahora. Por eso hago esa comparación entre el partido que estamos viendo y el partido que vamos a jugar el 4 de julio. Pero el 4 de julio está mucho más en juego que un partido de fútbol. Está en juego el futuro de Puebla. Y yo estoy convencido de que con el apoyo de todos ustedes, para Puebla lo mejor está por venir. Gracias. Gracias. Gracias.